Objetivo de hoy, recuperar todos los puntos que perdí en ese 24 horas Oh, tío A ver, vamos a jugar a la Smurf, tío, por culo Vamos a jugar a la Smurf y 3 carder ahí, tío, qué puto remedio No puedo ganar una partida hoy Supongo que debería spamear a Glycia, saco ¿A qué viene tanta tensión? Oh, my God ¿Dónde está nuestro DB? ¿Dónde está nuestro DB? ¿Dónde está nuestro DB, tío? Holy m... Nice Vamos a seguir con esto Básicamente, Camp Mid Twin Vamos a hacer el Varus inútil Estoy Ok Ya puedo limpiarlos Justo cuando se lo acaben Me dio el Regal Es decir, estaba muy low No Vamos a ser un poco realistas Hemos hecho shutdown al Midlaner Hemos conseguido algún que otro Concer gank en botlane Que ha ido muy bien Menos por el hecho que nuestro Doplaner me ha tirado TP cuando tenía TP Luego Kennen ha matado 5 veces seguidas a A Urgot Y ha tenido más impacto que Nuestro Urgot Y ha ganado la partida Supongo que lo que debería haber hecho Era quedarme a FKFarmy Y ya está Me gustaría un montón ir Elise, tío Pero un montón ir Elise Elise es la polla Contra... Elise es la polla Contra B Solo la araña está a salvo en su tela Vamos contra Econator Me sorprende que B no está haciendo nada Ahí está Level 3 Flash Gang Va a morir B está muerta ¿En serio? Oh, wow ¿Puede hacer eso ese champion? Sorprendente La trampa Me he suicidado para Kalista Oh, wow Me he suicidado por Kalista Pero aún así Kalista no... No ha corrido Debería haber corrido Y debería haberme salvado No sé por qué coño he hecho eso Me asuda Yo muero por esta torre Ah, está bien Sexto No hace nada B Absolutamente nada B está muerta Así que... Talón está bot B está Aunque no tiene ulti Solamente de esquivar su Q Le diré Spoon Pero Spoon Invisible Vale, gasté la Bull Tío, ya está bien Está bien Hola Hola No sé ni qué estoy haciendo, tío Hola, GG A lo que me he tocado un... Solamente un laner que lo haga bien Como muy free win Lo voy a hacer Oh, me he mandado 22 Ah, me he mandado 20 Ok, me he mandado 20 Supongo que he perdido demasiadas partidas Y probablemente mi MR se ha ido un poco a la mierda Pick your best Go tank Ya lo sé, hay que ir tanque En verdad probablemente B es mejor Porque así soy el tanque del equipo B De victoria Oh Smite Usted debería morir Nice Bien Team Team, no me jodas, tío No se vale la pena tirar ulti ahí Realmente muramos Si voy a por ello Nice Nice Sward Dale un nashor Dale un nashor Dale un nashor ¡No me jodas, tío! ¡No tengo smite, tío! Ay, que no tengo Smite, tío ¿Qué queréis que haga? Si no tengo Smite Creo que tenemos que luchar esto Estoy intentando tirar R Si no consigo la R, perdemos Dos años de DC No me jodas, tío No me jodas, no me jodas No me jodas Es muy fácil culpar a la jungla Cuando el jungla amigo va con 7 kills de mi top laner Y que mi top laner se vaya a fk Y su jungla consiga 5 torres ahí Es muy fácil hablar Oh Oh Bye Por favor Diga que mueres No va a morir, ¿verdad? Oh Fuck Lo he hecho mal ahí Oh Él ha hecho int No, no, no ¿Por qué el auto? ¿Por qué el auto? Bueno, en verdad Iba a morir igualmente Al pushar esto Fucking kill me, tío ¿Por qué el idiario con la puta zona con mobis en midlane? Nice Wow Un poco más y lo salva Ha sido muy bueno Ha sido jodidamente bueno para nosotros Oh Shit Estoy maldísimo, ¿verdad? Holy fucking Holy How me gusta tener una zona midlane Holy fuck, han perdido la partida Holy fucking moly What the fuck Si intentan pushar mid Voy a tirar inhibidor Lo que no quiero es que acaben Vale, voy a seguir pushando What the fuck Intentan realmente hacer outpush a una B con Nashor Con 4 personas contra Miss Fortuna Con ulti Eso no va a funcionar, lo siento mucho Y si tira TV lo mato al Yasuo Por favor Auto Oh Shit Oh Shit Tío Oh Shit Oh Shit Tío Me tomas el pelo Oh Vaya throw del equipo enemigo Dios de mi vida What the fuck ¿Cómo han throwéado esta partida? Era infroweable Era imposible perder esta partida Tío, teníamos una zona con 50 de farm midlane 50 de farm midlane zona No me jodas Esta partida no la podían perder ellos de ninguna forma Y la han acabado perdiendo En serio que no lo entiendo ¿Cómo han perdido esto? Wow Todas Todas las personas con arena もNY Todas las personas con media Todas las personas que lo han res мама Todas las personas con builtadas Todas las personas con magras Todas las personas con Thunder